Cuéntanos, ¿cuál es el estado de Ortega Cano? Sí, en este momento, al ver lo que quieren controlar es la fiebre, que es lo que puede en este proceso quizás perjudicar al estado de salud de José Ortega Cano, que como comentaba antes, esa operación que se tenía prevista para el día 14, la reconstrucción del colon, al parecer se va a posponer. Seguimos esperando un parte médico, que de momento todavía nos han dicho que en media hora podrían colaborar para darnoslo. Lo que sí puedo comentar es que en el día de ayer yo estuve por el pueblo y pude hablar con una de las mejores amigas de Manoli, que es la viuda de Carlos Parra. Nos cuentan que tras ver las declaraciones de José Ortega Cano el pasado viernes, Manoli está indignada, porque no entiende cómo José Ortega Cano, que es una persona que siempre ha dicho que quería decir la verdad, que es una muy buena persona, pues ha demostrado todo lo contrario, porque para ellos no ha dicho la verdad. Según esta amiga de Manoli, no es Manoli porque ellos no quieren salir, ni sus hijos tampoco quieren hablar, me comentaba que a ellos cuatro años de cárcel no les importa ni les interesa, porque creen que con eso no paga José Ortega Cano la pérdida de Carlos Parra, que tampoco les interesa el dinero. Y quizás lo más importante, hay que recordar que Manoli en este momento está cobrando el paro, 700 euros es lo único que cobra cada mes, no llega a fin de mes, sus hijos son los que le colaboran para poder llegar a fin de mes. Y me quedo con lo más importante que me contaba esta amiga de Manoli. Me decía que están tan indignados y que hay tanta impotencia que Manoli en este momento, la viuda de Carlos Parra, jamás va a perdonar a José Ortega Cano. Eso es lo que os puedo comentar aquí desde el hospital. Entiendo de más la impotencia y el dolor de la familia, pero esto no es un juicio, tienen que esperar al juicio, esto es una toma de declaración, estamos en la fase previa. No, claro, ellos, esto son, se supone que son las declaraciones que han visto del viernes, esto es la amiga de Manoli la que me cuenta que ha estado el fin de semana con ella y que me cuenta que están indignados, pero ellos de momento, lo que es la familia, los hijos, no se quieren pronunciar en ningún momento, y además porque creen que salir en los medios ni les beneficia ni les perjudica, con lo cual nunca van a salir ni nunca van a hablar. Esta es la amiga que pude hablar anoche con ella y que estuvo con Manoli el fin de semana. Y yo, de momento, la familia no quiere hablar, es la amiga la que me ha comentado esto. Otro asunto, y ahora te pido sobre el estado anímico de José Ortega Cano. ¿Los médicos lo recomiendan? Sí. Porque además están convencidos de que, bueno, pues todo lo que ha tenido que vivir la semana pasada le ha afectado, le ha minado la salud. Debe ser complicado, ¿no?, mantenerse al margen de todo lo que va saliendo. Sí, porque además los médicos creen, y la misma familia, que ha sido el estrés y las preocupaciones, sobre todo lo que le gritaban a la salida del juzgado, lo que a Ortega Cano, pues su salud haya empeorado. Y los médicos están preocupados porque es verdad que anoche José Ortega Cano tuvo dolores muy fuertes de espalda porque es donde tiene más concentrado el herpes. Se comentaba también que la barbilla y que es precisamente por toda, digamos, esa crisis de ansiedad, las preocupaciones, el estrés, lo que hace que en este momento las defensas de José Ortega Cano estén muy bajas y que el ataque con mayor virulencia este herpes. Bueno, en realidad... Volveremos ahí, Fernando. Que, por cierto, permitidme. Sí.